Yo no puedo vivir del recuerdo porque sola mi mente se agita cuando pienso que amé con locura a una joven mujer muy bonita La traición que se esconde en el alma no es posible que puedas mirar solo ves cuando tu alma perdida convertida ya está en criminal Yo maté por amor me arrepiento ya es muy tarde me dijo el jurado hay mil casos del hombre que mata cuando hay celos está enamorado Yo escuché con temor mi sentencia lo confieso sentí que me hundía y no pude tenerle clemencia a quien nunca por mi la sentía Voy por vida a las Islas Marías yo maté y es muy grave el delito Es muy triste matar a quien quieres va a matar no hay razón el delito Se dictó mi sentencia aceptada vivo preso llorando mi pena y maldigo querer como quise a quien nunca conmigo fue buena